La verdad no lo vi, te lo digo, yo estoy al aire en Telefe Noticias, yo a las 20 estoy al aire, pero mi teléfono no paraba de sonar, después me mandaron algunos recortes, chicos, a ver, yo me lo tomo con humor, la gente sufre por mí, no sufra, no me importa lo que digan de mí, chicos, me encanta como me he visto, soy feliz como me veo, la verdad, sorry, no, no... Bueno, para, para, mostrame un poquito el look acá. Bueno, este es de Adriana Constantini, Adriana Constantini, bueno, chicos, a veces gusta, a veces no, no pasa nada, ¿entendés? Está todo bien. Lo que lamento, sinceramente, es cómo sufre la gente, porque amigas mías, gente que no conozco, sufren por mí, yo no sufro, yo la verdad que tengo, digamos, la piel gruesa y ya me rebala todo, tengo muchos años de esto, y además, están hablando de ropa, me chupan, pero no dos eggs, diez eggs, pero a ver, porque tampoco se están metiendo, no se están metiendo con mi forma de ser o con mi cuerpo, mi cara, están hablando de mi ropa, chicos, está todo bien, y ahí podemos discutir, ¿te gusta o no? No sé por qué tanto bolonquí, ¿por qué tanto bolonquí? Tu diseñadora, viste que también viste a Nancy Duré, también la ligó Nancy Duré. Bueno, Nancy tiene otro estilo, está todo bien, todos tenemos diferentes estilos, está todo bien, no entiendo el conflicto, ¿por qué la gente está tan mal, chicos? O sea, le mandás mucha luz a la señora Matilda Blanco y a Janina La Torre, le mandás luz, le falta luz. No, no es que le falta luz. Le mandás luz, es porque... Mando luz como diciendo, es una manera, digamos, figurada, decir que está todo bien, la verdad que pueden decir lo que quieran, chicas, o sea, mátenme, digan que es horrible la ropa que uso, no les gusta. No me interesa, a ver, no me interesa, a mí me interesa otra cosa, soy periodista, lo mío es el espectáculo, trabajo hace más de 25 años entrevistando a las figuras más importantes del mundo del espectáculo, nacionales e internacionales. Me importa tres cornos la ropa, la uso, a veces le pego, a veces no le pego, a veces gusta, a veces no gusta. No me interesa, no me hace daño, o sea, quiero que entiendan eso y sobre todo le hablo a toda la gente que me escribe en redes. Chicos, no sufro, no me importa, o sea, que digan lo que quieran. ¿Viste como decía Natalia Oreiro? Que digan lo que quieran. No me importa, sí que está todo bien, no hay conflicto. O sea, vos que entrevistás a tanta gente, a figuras del espectáculo, o sea, ¿entrevistarías a Matilda Blanco o a Janina La Torre, por ejemplo, para un mano a mano mínimo te interesa, te genera curiosidad intelectual? Si el noticiero me pide, o si Caras TV me pide, yo las entrevisto, obviamente. Yo no tengo por qué entrevistarlas. No, pero te da curiosidad, yo entrevisto gente que yo... A Janina la conozco de toda la vida, somos del barrio, íbamos al mismo colegio. Está todo bien. Está todo bien. A ver, soy amiga de Dora, la amo a la mamá. Lo mejor que tiene Janina es Dora. Bueno, ahora va a contestar Matilda, ahora va a contestar, pero... ¿Pero qué haces? No lo había visto. Es tremendo, ¿viste? Es un mantelito. Necesitaba un mantelito acá. Es un mantelito. Un mantelito para apoyar la copa. Van a venir del gobierno de la ciudad y te van a levantar las mantas. No, no manden algo. Arroba el ejército del AM, estamos sorteando el buzo de Pilar de Mí. Pero te quería preguntar las condiciones. Recién robado, fresquito, con valor a Tommy Dente. Te quería preguntar las condiciones. Pero sacémoslo ahora y que venga a las 10 a buscarla. ¡Ay no, me muero, me muero! ¡Es horrible! Hoy lo usó Tommy. Ahora, ¿qué ganas de colgarse también aquí? ¿Qué cholulo que es Tommy? ¿A quién le queda mejor, Matilda? ¿A Tommy o a Pilar? A Tommy. A Tommy, ¿no? ¿Por qué se sube este bondi, Tommy? Porque todos quieren estar en bondi. Porque le queda, de otra manera, primero lo usa así nada abajo. Claro, claro. Y está como canchero en una situación más canchera. A mí me parece canchero. O sea, es que me terminó gustando el buzo. ¿Cuántas cosas? No lo hagas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estabas bien con Matilda. Estabas bien con Matilda, te querés poner este buzo. No, pero te juro que ingresé a la página y digo, chica, canchero. No, no, no. Retrocede 10 casillero, pará. No entres más. ¿Qué se fue de la boca esa? No entres más. Más o menos. Ángel, igual, no quiero desmentir a Pilar, pero ella en la nota dijo que ella ayer estaba al aire en Telefeno. Yo no sé si violamos o no, pero estaba tuiteando a full, vi 800. ¿Qué no lo va a ver durante este horario? Dijo que no estaba enojada, que no le importaba. Mentira. Que se lo avise a la cara. Me mandó un mensaje de dos minutos diciéndome todo el sufrimiento. Me mandó a mí también. Claro. Me mandó la diseñadora. Se enojó. La Pedrelli. Tuiteó. No, Pedrelli no, Pellegrini. O sea, ¿qué va a estar enojada? Ahora se subieron a la hora y están un poco más contentos. Se enojó, sufrió. Yo pregunto, todo mi dente que no está en Gossip y no estaba ayer en el mismo canal. Ya sé. Están haciendo lobby. A ver, nosotros hoy nos peleamos con alguien. Mañana no viene Flor de la B vestida. Acá, mirá, mirá, un amigo. Pero todavía se quiere subir. Un amigo me dice que el buzo parece un envase de Downey. Sí, es verdad. No está mal. Está bueno. Claro, refleja suavidad. Sí, sí. Las flores. No, los colores. En la onda Downey. Más o menos. Más o menos. Bueno, pero tenemos más problemas. Para allá puse el sorteo. Ya está el sorteo. Sigan, arroba al ejército de LAM. Sí. No, seguir al ejército de LAM y arrobar a ese amigo que se viste pésimo. ¿Puedo decir algo? Ah, me encanta. Todos tenemos un amigo que se viste mal. O sea, vos tenés que ir al ejército de LAM, pones like, nos seguís y arrobarse a ese amigo. Y que se lo lea. Y de paso arroba a Bondi también. Claro. Agrega el arroba a Bondi. Esas amigas me pueden arrobar a mí, que soy un desastre. Lo voy a agregar. Bueno, con el alegrini. O sea, ¿qué va a estar enojada? Ahora se subieron a la hora y están un poco más contentos. Bueno, yo pregunto, Tomidente, que no está en Gossip y no estaba lleno en el mismo canal. Ya sé. Están haciendo lobby. Pero a ver, nosotros hoy nos peleamos con alguien. Mañana no viene Flor de la B vestida. Acá, mirá, mirá. Pero Tomi se quiere subir. Un amigo me dice que el buzo parece un envase de Downy. Sí, es verdad. No está mal. Está bueno, sí. Claro, refleja suavidad. Sí, sí. Bueno, pero tenemos más problemas. Pará, ya puse el sorteo. Ya está el sorteo. Sigan, arroba al ejército de Lam. Seguir al ejército de Lam y arrobar a ese amigo que se viste pésimo. Puedo decir algo. Ah, me encanta. Todos tenemos un amigo que se viste mal. O sea, vos tenés que ir al ejército de Lam, ponés like, nos seguís y arrobarse a ese amigo. Y que se lo lea. Yo la rearrobo. Y de paso arroba a Bondi también. Claro. Agrega el arroba a Bondi. Esas amigas me pueden arrobar a mí, que soy un desastre. Bueno, por ejemplo, si tienen una amiga como Fernanda, ponen... Y un iPhone. Tienen una amiga como Pilu. El iPhone ya no nos importa. No, no. Esto es más importante. Porque esto es arte. Es más para el búsqueda. Esto es arte, arte. Y esto es... Es la primera vez que alguien se roba un buzo y lo sortea. Que el iPhone lo tiene... ¿Y el público? No, el iPhone lo tiene todo el mundo. Somos peor que Momi, que no paga el... Esta reliquia televisiva. Mira, ahí está. Ahora, yo digo, estamos metiendo en un problema... Hay una foto mejor. Estamos metiendo en un problema a Gossi, porque ahora están haciendo falsa publicidad. La cara de la sobra tuyo. Espero no tener un problema legal con esto. No creo que no. Ellos están sorteando algo que no tienen. Claro. Que compren uno. Nosotros lo tenemos. Yo ya lo tengo. Le tienen a la marca otra. Y a nosotros nos sorprenden en flat la granja. ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Cómo llegó a tus manos? No sé, vino por ahí, no sé. Entró solo por el pasillo. También me mandaron, mirá, me mandaron agua de mar. Se lo sacaron a Tommy. Sí, a mí me mandaron agua de mar. ¿Estás bien, Matilda? Qué malo que sos. Matilda va a terminar amiga de Pilu. La que también se enojó o está disgustada o tiene algunos reparos con lo que dijiste es nuestra amiga, mi amiga por lo menos, Nancy Dure. Nancy Dure. Ayer analizamos sus locos. ¿Qué problema tiene Nancy Dure? Dijimos todas verdades. Se metieron con el canje que fue icónico, perdón. Hoy desde el programa de baile te contestaron y dijeron lo siguiente. ¿Cómo programa de baile? ¿Cómo? Te digo la verdad, yo estaba en un evento, me empezaron a llegar un montón de mensajes diciendo que Matilda me había dicho putón. Yo empecé a pensar, qué vergüenza, qué va a decir la gente. Y después me acordé que no tengo vergüenza y que lo que le diga la gente me ha hecho un favor. ¡Ay, Matilda se te fue! ¡Vamos, Nancy! ¡A la voz, Nancy! ¡A la voz, Nancy! ¡Nancy, qué actriz! ¡Y al público atrás! Yo la verdad, putón, ¿qué quiere decir putón? Putón es una mina, dícese de la mujer que vive libremente su sexualidad a los ojos de los demás. Yo soy eso y si mi look refleja eso, bienvenido sea. No, me parece que el putón tiene que ver con una cuestión de mujer voluptuosa. Para mí no es ofensa. Pero si vos buscás la definición, porque vos buscás la definición porque la busqué, viste, ya recibí tantos mensajes que la busqué a ver si me tengo que ofender. Dije, no, no me tengo que ofender porque yo soy eso. Ahora, lo que sí es tristísimo, querida Matilda, es vivir encorsetada en tantos prejuicios como vivís vos. Porque es tremendo esto, no puedo tener pelo largo porque soy muy vieja, no puedo mostrar la panza porque estoy gorda, no puedo tener escote porque soy, no sé. Basta Matilda, tenés que vivir con más libertad, porque ¿sabes qué pasa? Mientras vos estás en un rinconcito, toda enroscada, criticándome, yo entro a la fiesta diciendo acá estoy yo y ¿sabes qué? Arraso. Hay un par de obsesiones, digamos, vos, Fátima, Carmen, digamos, hay un par de que las tiene, y aparte nosotros siempre las buscamos para preguntarle por ellas. No, igual vamos a decir algo, Matilda dijo también, ella me quiere a mí, yo la quiero a ella. ¿Ah, se quieren? Las dos somos veganas, son seccionistas de animales y demás. Ah, eso sí. Eso sí. Hay que tener un poco común. Después, yo no le pido consejos a Matilda porque a mí no me gusta, no me gustaría verme como Matilda, ella tiene un estilo, anda por la vida así, como disfrazada, como le dicen un par de trasnochados que tiene que vestirse porque se supone que eso es moda, y yo me quiero ver sexy, yo me quiero ver así como me veo yo, me gusta mi estilo, no me gusta el de Matilda, cada uno tiene su estilo. No le pido consejos y me parece que atrasa un poquito con algunos comentarios. La verdad me asusté cuando se puso a cegar. Sí, yo también. Sí, yo también. Dios mío, Dios mío, ese vestido verde. No, terrible, neónico, siniestro. Entre el vestido verde de Nancy y la remerita de Rodrigo con el satisfecho color caca. Tremendo, tremendo. A ella le gusta. Es muy difícil verlo, bueno, pero eso es otra cosa. Yo no sé nada en modo de igual. A ver, ¿cómo se llamaría el estilo de ella? Propio. Nancy se llamaría el estilo propio, claro. Cuando no está en un estilo, es porque no existe. Lo de Putón quiero aclarar fue elogioso porque es una bomba. Sí, claro, no me asusté nada. Primero que Putón Patrio se le dice a las mujeres... Volposas, volposas. Volposas, volposas. No, me parece que ella... Nunca dije la palabra gorda, nunca dije la palabra vieja, nunca dije algo que no te quedaba por tu cuerpo. Al contrario, dije que tenías un lomazo, que eras lindísima, pero evidentemente... Estaba mandando mensajes mi amiga Nancy Dure, me dice... A la que le decimos Putón Patrio. Me manda una foto, Putón Patrio, me manda una foto de Matilda, y me dice, cuando quiera verme así, te llamo. Bueno, pero por eso... Se está burlando de tu look. Claro, pero estás haciendo lo que dice que no... Te arrecajé igual Matilda ahí. A ver, chicos, soy asesora de imagen, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Yo estoy para asesorarte, para decir qué es lo mejor, pero no para que te pongas lo que uso yo. Claro, tienes razón. O sea, yo te voy a corregir, te voy a decir qué es lo mejor para vos. ¿Cómo te vas a ver favorecida? ¿Cómo vas a crecer en tu imagen? Es una carrera que te utiliza. Porque es tu carta de presentación. Pero la verdad es que no tengo ninguna intención de que te vayas como yo. Porque no a todas las mujeres nos queda bien la misma imagen y el mismo tipo de ropa. No te podrías poner lo que uso yo, porque somos distintas, ¿no? Porque ni malo ni bueno, ¿entendés? Porque no tenemos nada que ver. Y aparte cuando ella hace eso, hace alusión a la cara de Matilda. Y acá no se habló de la cara de Nancy, se habló del look. Nadie se metió ni con su cuerpo ni con su edad. No tienen autocrítica, no pueden escuchar. Ahora, a nadie le molesta la crítica de la ropita, pero todos pican en Sevilla. Sí, todos pican y aparte... Eso es lo que no entiendo. Se cuelga Tomi Dente. No, caen en los feos. Me critican la cara, me critican la edad, me critican... No, te dicen vieja. ¿Por qué te critican de la cara? Sos divina. No, bueno, pero te quiero decir, caen en un lugar... Ella le está criticando la cara. Caen en un lugar mal. Sabes quién se sumó también.